Yo vengo de esquina pa' más tarde a trabajar Y tengo una bicicleta con una cabita atrás Me dice en pelirrojo yo no sé por qué será Me dice en pelirrojo yo no sé por qué será Yo brindo mis caguaditas y pistaches nada más Yo brindo mis caguaditas y pistaches nada más Y la gente me dice, y la gente me llama ¿Cómo le llama, compadre? ¿Y cómo le llama? Caguates, 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 caguates pistaches Caguates pistaches, caguates pistaches, caguates pistaches A cuantos la bolsa, a cuantos la bolsa A cuantos la bolsa, a cuantos la bolsa Allí es la bolsita Con el limón y chile Y seguimos, seguimos, seguimos bailando con la banda Yo vengo de esquina pa' más atender a trabajar Y tengo una bicicleta con una habitación Y tengo una bicicleta con una habitación Me dicen el pelirrojo, yo no sé por qué será Yo vengo de mis caguaditos y pistaches nada más Y la gente me dice, y la gente me llama ¿Cómo le llaman, compadre? ¿Y cómo le llaman? Caguates, 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 caguates pistaches Caguates pistaches, caguates pistaches, caguates pistaches A cuanta la bolsa, 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 a cuanta la bolsa. Con seis limones y chile